Es un placer estar con Verónica Pascale, bienvenida a Manos de Cotortas. Gracias, gracias. Ella viene de Córdoba y agradecemos a Mamadora que nos da todos estos colores de porcelanas. ¿Cómo has trabajado con esta mesa? Es espectacular. Los colores, los pigmentos, porque en realidad son pigmentos que no se decoloran, tienen unos colores bellos y la masa ni habla, espectacular. Pero vos sos una artista, esta es una mesa ganadora de Expo Hobby de Córdoba y miren lo que es esto, ideal para una fiesta espectacular de princesas. ¿Y dónde te pueden encontrar a vos? ¿Estás en Córdoba? Contá bien. En Río Cuarto, en realidad, en Artística Rincón del Sueño. Esa es mi artística y mi taller y bueno, ahí me pueden encontrar. Y bueno, arrancamos. Sí, por supuesto. Vale. Vamos a arrancar desde un cuadradito de targopol en el cual yo siempre tallo y vamos a hacer tipo un conito donde se encola para después ubicarle en la porcelana fría. Vamos a amasar, vamos a abrir un poco, colocamos y empezamos a bajar para formar el vestido. A partir de acá vamos a hacer las divisiones del vestido con el cabo de un bolich. Vamos a hacer ocho divisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! El torso más o menos pesa 12 gramos. Hacemos una pequeña gota en la cual aplanamos arriba para hacer la división de los hombros y el cuello. Y ahora estiramos y forramos en la parte de arriba del vestido. Vamos a hacer con los bracitos para que sepan la cantidad. Ella pesa 6 gramos, el guante porque ella lleva guante y una parte del bracito. El bracito lleva 2 gramos y el guante lleva 6. ¡Gracias! 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 2 gramos Ahora vamos a realizar el volado de arriba, que es como los de abajo, pero más largo. Vamos a realizar la cabeza con una esfera número 2, previamente encolada, con 10 gramos de la masa de color piel. Si hay un excedente, lo sacamos y alisamos. Y acá empezamos a trabajar, es como una perita. Vamos a bajar al terminar la esfera. Para los ojos, yo tengo una marca especial que es mía. Son recortables, que vamos a colocar los ojos de bella con un poquito de cola vinílica. Lo único que faltaría es con una fibra hacerle las cejas. Yo utilizo la fibra al agua nomás, no hace falta que sean indeleble. Ahora vamos a realizar el pelo. Comenzamos con el casquito. Le hacemos una bolita, ahuecamos. El flequillo partimos siempre de una bolita, una gota larga, aplanamos y marcamos con él. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Vero, me encanta todo esto Quedó espectacular Está fabuloso Sobre todo en la masa Quería también decirles que viene coloreada Con unos colores espectaculares No hace falta también Qué suerte no tener que agregar el color Es espectacular Gracias a las chicas, a las de mamadora Que inventan estas cosas Que no se quieren ensuciar las manos Así que está fantástica Pará, y tenemos todos estos colores Bueno, la mesa se fue llenando de todos los productos de mamadora Porque todos estos colores los que ven Están reales de la película para recrearlo Con unos colores de princesa total El oro, los pasteles, ¿no? Tenemos el lila fluo El rosa, los fluos Ideal para trabajar, ¿no? Y las artistas como ustedes que la verdad Las admiro y te felicito Y sigan a Vero También debes tener seguro Facebook, Instagram, todo Verónica Pascale, Rincón del Sueño Rincón del Sueño Que ya es una mesa súper famosa Muchas gracias por venir Gracias a vos Gracias a vosotros ¡Gracias!